Música Picante pero edificante The show, el show mas picante Pero edificante del planeta Mi hermano Giancarlo Figueroa esta con nosotros Activos Sigan al Baronche En Instagram señores Le hackean Baronche como te hackearon esa cuenta Como tu especulas Que te hackearon esa cuenta No fue un asunto de un link Entonces escuchenme Seres humanos, pecadores Que no escriben mucho por bien Ustedes altitas urbanos Que nos mandan sus canciones Pero no fue un link de lo que tu crees No fue un link de Instagram Porque a muchos le mandan a mujeres desnudas Y que mira mis fotos sexy aquí Ahí han caído muchos Muchos grandes Entran Pero gracias al señor Dios me ha ayudado a tener sabiduría Para nunca caer en esa batalla Y gracias a Dios nunca me han hackeado Ni nada de eso Y espero que no lo hagan Han intentado muchas veces Pero uno tiene par de códigos Y la gente Hay cosas Hay cosas que la gente De uno que no sabe Hay unos trucos Que me enseñaron ya Ellos tratan de hackearme Y yo viendo Y yo ratirándole el IP Y yo viéndolo en su casa Y yo ah mira No saben Que soy hacker Pero está bien Señores Pero como fue Como fue que te Fue Se hicieron pasar por Instagram Me crearon una película Y yo me la creí Para verificarte Algo así No 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 Caí Pero ya No me acuerdo Eso fue un mal tema Señor Hoy tenemos un tema Muy edificante Pero con nuestro picante Como un Vamos a ver Y el tema es Es un tutorial cristiano Sería bueno hacer una sección Que llaman así Un tutorial Tutorial Tutoriales cristianos Cae bien Está bueno Es más Si se va a llamar Esta sección de picante Un tutorial cristiano Tutoriales cristianos Tutoriales cristianos ¿Cómo llegar virgen Al matrimonio? Está fuerte Antes de tú Comenzar Barón Hay que decir Hay que Espérate Espérate Antes de tú De tú ayudarnos A llegar a una conclusión De cómo podemos llegar Yo Ah es que ese yo Que lo voy a ayudar Nos vas a ayudar a todos Entonces Pero si no sos virgen Ya no lo voy a ayudar Sí Sí Pero tú no sabes Porque la mayoría de los jóvenes Que están aquí Son virgen ¿Entiendes? Está bien Tienen ataduras Duran mucho en el baño Entran a páginas de internet raras Pero son cristianos Y son amas a Dios Amén Pues sobre toda la cosa Tenemos que saludar A las personas Que nos están apoyando En su chat Claro Son gente fiel Que están activos aquí Con el canal más picante Prodificante del planeta Le debes tu saludo Saludos para Adrián Colón Adrián Colón Adrián Colón Mi hermano Aquí está su foto Y su user Está aquí ¿Me la hay? Bueno, me la hay ¿Dónde está? Ahí es el medio Ah, ya, ya Y para una colaboradora Que Dios la bendiga mucho Nuestra hermana Nicole de Jesús Nicole Es de Dios Mira el apellido De Jesús Pero mírale la cara Tiene unos ojos Varo, no mire para allá Aleluya A la pancha Como dice Rubén Muchas gracias Por su apoyo A este proyecto De picante Prodificante Recuerde que Cuando nos envíe Sus colaboraciones Por Superchat O también Por Cash App También Paypal El link Y Paypal Está el link Aquí abajo Todo está ahí abajo Cuando apoyen Este proyecto Le vamos a estar dando Un mention especial Aquí En los videos En vivo Claro Así que Ya ustedes saben Vamos al tema Vamos al game Baronch Baronch Pregunta 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 De trailer Ay Barón Tú eres virgen Uno es virgen Somos virgen Tú sabes que La virginidad Es un asunto Delicado Es un asunto A veces a mí Hasta me da vergüenza Decir eso Porque la gente Como que lo ve Como que no le creen Que un hombre Puede ser No le creen al hombre Yo creo que La virginidad Es un asunto Más de la conciencia Va más allá De lo Sí Porque yo veo Muchas mujeres Que han hecho de todo Muchas mujeres Que han hecho de todo ¿Me entiendes? Es más Para ser un poquito Explícito Por el único lugar Que no la han agredido Por el Por el ¿Se puede decir? No, 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 no No, no, no Por el único lugar Que ellas no han tenido Experiencias Es por su Por su parte íntima Exacto Por su parte íntima Por su vagina Porque no es una mala palabra Después de por todos los lados Mi hermano Es una guerra ¿Entiendes? Y hacen eso Para supuestamente Cuidar su virginidad Pero ya Usted no es virgen Amiga, ya usted no es virgen Lamentable Disculpemos que se lo digamos Pero usted no es virgen Porque la virginidad Es un asunto de la conciencia De la inocencia La virginidad tiene mucho que ver Googleme ahí virginidad No, no Yo te lo puedo googlear Ahora mismo Yo lo googleé Mira Estado de la persona Que es virgen Valga la redundancia Que no ha tenido nunca Relaciones sexuales Ajá, ok Una relación Que anal Eso es sexual Eso es sexual Es una relación sexual El sexo Oral No es hablando Por whatsapp No No es No es de que Yendo al odontólogo Oh, si es con el odontólogo Ahí sí Pero Usted no es virgen Eso no es ser virginidad Es un asunto como Yo también voy contigo ahí Que es un asunto Tanto físico Como un asunto de conciencia Porque también Hay gente que En el ámbito físico Son virgen Pero Si tú vas a la conciencia Son unos puertos Y que te hablan Unas conversaciones Que tú te asustas Mi hermano Y tú sabes Que ellos se han leído Unos libros Y han visto unos videos En una página rara Sí Son perversos Son perversos Entonces ¿Qué tú opinas De la virginidad en sí? ¿Qué tú crees? Yo, mira La virginidad es algo Muy importante Lo que es la castidad Y la santidad De un De un hijo de Dios De un creyente Pero también Nosotros moralmente Mucha gente Me incluyo Porque soy cristiano Y somos todo un cuerpo Le ha dado Una categoría A la virginidad Que Debe de tener Pero tú tienes que también Saber que La gente que no son vírgenes Dios también lo ama ¡Claro! O sea Yo he visto gente Que les restan En el caso Más de las mujeres En el caso de las mujeres Un poquito más delicadas Les restan valor A una mujer Porque no son vírgenes Totalmente de acuerdo Y muchos hombres Muchos hombres cristianos Full Entonces ellos no son vírgenes Pero quieren una mujer Exacto Ellos no son vírgenes Pero ellos quieren casarse Con una mujer vírgenes Y si no es vírgenes La ven como menos Que una mujer Que sí es vírgenes Y lo que determina El valor de una mujer No es si es vírgenes O no La mujer es valiosa Simple y llanamente Porque es mujer Exacto Porque es la versión 2.0 De lo que Dios creó primero Y fíjate Dios no creó primero a los hombres Y luego hizo algo mejor Hizo A la mujer Entonces usted es perverso Que piensa Que una mujer es menos Porque no es virgen No es virgen Usted está descarriado Siete veces Ahora bien La virginidad Es algo muy importante Porque La virginidad Yo creo que la virginidad La virginidad Determina La forma En la que tú vas a construir Tu vida sexual Porque el principio Le codifican eso Te explico De la forma Que tú pierdes Tu virginidad Va a determinar O puede ser determinante No necesariamente Puede determinar El comportamiento Que tenga tu vida sexual De ahí en adelante Porque por ejemplo Fíjate esto Hay gente que han perdido Su virginidad En una violación Y terminan siendo homosexuales Sí ¿Me entiendes? Es el mismo caso Hay mujeres Que son violadas En su niñez Y terminan con un problema De eso se llama ¿Cómo se llama? Nymphomanas Sí Desprobadas sexuales Se convierten en adictas Haman eso En adictas A tener relaciones sexuales ¿Me entiendes? O sea Es por eso Que hay que cuidar Tanto la virginidad Y es por eso Que nosotros Los líderes cristianos Les asesoramos Tanto a los jóvenes Que traten Que se esfuercen Por llegar Virgen al matrimonio Pero ¿Cómo llegar Virgen al matrimonio En una sociedad Que te incita Tanto al sexo Más Película Netflix 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 no quiere Que tú se habiles Hay una escena En Netflix Fuerte Que hay que Tú tienes que pararte Y darle un chin Para adelante Porque hay que cuidarnos Sí Pero Hoy en día Todo es sexo Mano La música Es sexo Es Música Es sexo A los oídos Sí Poner la fría Oída Todo Entonces Hay una sociedad Como tú bien dijiste Te incita Como a eso Entonces Uno como Tú sabes Virgen en ese sentido Nunca hemos tenido relaciones sexuales Uno cree que eso Es Como un ámbito normal Como hacer eso Eso como que Antes del matrimonio Como que es normal Y uno no va Uno no se siente mal por eso Y como que uno quiere hacer eso Por el La presión Encima de ti A veces Hay veces que uno No quiere salir por ahí Vamos a hacer eso Y es lo que Y es lo que la sociedad Te vende mano Realmente Es lo que la sociedad te vende No es nada Es una experiencia Que hay que vivir Todas esas cosas Pero brother Hay consecuencias El sexo es una responsabilidad Joven que me está viendo Joven que me está escuchando Viene consejo El sexo es una responsabilidad Y no una responsabilidad De una sola persona Es de dos Porque es entre dos gente Que se hacen ¿Me entiendes? Entonces Tú tienes que saber Que si es una responsabilidad El decidir tener sexo Va a traer consecuencias En su mayor caso Cuando es fuera del matrimonio Son consecuencias Negativas Y a quien le entrega Tu virginidad también Eso Eso también Es un detalle Porque es un asunto La mujer Por ejemplo En el sentido De su primera vez Siempre va a recordar A ese hombre Se dice eso Se dice eso Yo no sé Yo no sé Porque yo no soy mujer Porque tú no eres mujer Pero usted dice Dice en psicología Lo dice Que la mujer Nunca olvida Su primera vez O el hombre Que lo hizo Su primera vez No sé Pero que es un asunto Muy importante A quien tú le entregas Tu vida Tu vida sexual ¿Se puede decir así? Tu virginidad Exacto A quien tú le entregas Tu virginidad Es un asunto Que es Que una malicia Entonces Barón Eres virgen Tú que eres Muchacho virgen ¿Cómo se logra? Tú tienes 20 años Todavía te faltan ¿A qué edad te gustaría casarte? No, yo Mi edad siempre ha sido A los 23 años ¿A los 23 te quieres casar? 23, 22 años Siempre yo me he querido casar Joven Todavía Joven, joven Yo siempre me he querido Desde pequeño ¿Por qué hay que casarse tan joven? No, no hay que casarse joven Es un asunto de tu pensar O sea Yo siempre he querido casarme joven Antes de ser cristiano Yo siempre pensé En casarme joven Porque es un asunto No sé Tenía eso en la cabeza Yo quiero casarme joven Quiero tener mi esposa joven Amarrarme joven En fin Viene pregunta Dale Viendo entonces Lo que acabamos de decir La sociedad Los problemas que hay La transformación cultural Óyeme Me aprendí de algo que leí Espérate Qué profundo Déjame una historia Mira Funde, funde Escucha Tú sabes que Este tema de la depravación Sexual Ajá Del no respetar la castidad Del no llegar virgen al matrimonio Comienza en el 1970 ¿Tú sabías eso? Guau, yo no sabía eso Porque en el 1970 Los seres humanos inventamos algo Que se llaman Sistemas Anticonceptivos Entre ellos Los preservativos Ajá Y las cápsulas de hormonas Que son a las que le llaman La pastilla de De planificación ¿Me entiendes? Que modifican el sistema hormonal De la mujer Para que no quede Embarazada Entonces Al inventarse Todos estos Métodos Anticonceptivos La gente Entiende que puede evadir La gran consecuencia De tener relaciones Prematrimoniales Que es el quedar embarazado Y entrar en la responsabilidad De tener un hijo Y ahí es que comienzan Que la Ahí es que Empieza esa cultura Con más libertad De que personas Que tienen Simplemente una relación De noviazgo Sostengan una vida sexual Como si son esposos Marimo Estamos hablando Del 1970 Y ha llegado hasta hoy Y ha llegado hasta hoy Porque obviamente El noviazgo Que nosotros tenemos hoy Es una construcción cultural Que hemos ido construyendo A medida de los años De 100 años para acá Para ser Para ser precisos Y para ser exactos Entonces De ahí comienza todo ¿Me entiendes? Ese tema Del tener relaciones sexuales Antes de casarse De Eso se llama Revolución sexual Lo pueden buscar en internet Hay un libro Del pastor Miguel Nuño Buenísimo sobre eso Recomiéndalo ahí Que se llama Revolución sexual Junto a una terapeuta Cuesta como 12 dólares El libro Búsquenlo y léanlo Entonces Barons En este mundo Que ya culturalmente Uno entiende Que si uno tiene una novia Uno tiene que Uno tiene que hacer eso ¿Me entiendes? Tienen que llevarla al Exacto ¿Cómo uno puede evitar Esa vida? Yo creo que Mira Feli Yo no te digo Que uno dice Que uno es vilín y cosas Pero uno ha tenido La oportunidad O sea Se le ha presentado La oportunidad Tú la tomas O la dejas Exacto De tú tener Las relaciones sexuales De tú entrar En ese sentido Pero yo creo que Tener una convicción ¿De qué pensará tu Dios En ese momento? ¿Qué te ayudaba a ti? Real Realmente eso O sea yo pensar En qué va a pasar Después que yo haga eso O sea en qué yo voy a caer Yo caigo Está bien Con una muchacha Que no es esposa mía Entonces en cierto sentido Es fornicación Entonces ¿Qué pensará Dios de mí? Y también ¿Qué voy a pensar yo De mí mismo después? No sé ¿Qué va a pasar Después que yo haga el acto? Eso es lo que me ha llevado Tener una convicción De que En verdad Yo no quiero fallarle a Dios Pero quizá uno prendido Tú sabes en candela Uno no piensa En fallarle a Dios No Pero yo creo que La convicción mía De que yo quiero en verdad Llegar virgen al matrimonio Eso me ha ayudado Y de que No fallarle a Dios Yo creo que eso Es lo que me ha ayudado a mí Pero quizá lo que me ayuda a mí No es lo que pueda ayudar a otro Todos los jóvenes Necesitamos entender Necesitamos entender Que Las relaciones sexuales Conllevan consecuencias Claro Y es por eso Que tenemos que hacerlo De la forma más correcta Posible Tú sabes Mano Cuando O sea Yo he charlado Con muchos jóvenes He podido tener esa conversación Con jóvenes Que han tenido esa batalla Esa atadura Que siempre se pusieron a probar Y ya quedaron atados A eso Y Y la La ansiedad La preocupación Que yo le da De De tener De que su novia Le salga embarazada De De Atraer una Una enfermedad De transmisión sexual O sea Eso es un estrés Que tú te vas a sumar Que tú como joven Como adolescente No debería No debería No la necesitas Tú no necesitas ese estrés Mi hermano No ¿Entiendes? Ese sofoque Esa presión Esa presión De que le llegue Que le llegue No así no Entonces Mira Mira que es el secreto Tengo testimonio Lo que tiene Tengo testimonio Tengo testimonio De algunos jóvenes Algunos jóvenes Que están en esa En la primera Ya salen embarazada Que yo mismo Que yo mismo No porque Los evangélicos Tienen una puntería Los evangélicos Tienen una puntería Real Es la primera Tengo testimonio De hombres Que han instalado Hasta aplicaciones Y que De cuando le debe De llegar el periodo A la mujer Y eso preocupa Mira Pero no te ha llegado Porque yo tengo Aquí dicen Que te tienen que llegar Y no sé Bobo Bueno Es un lío Es un lío Entonces evita Ese estrés Yo creo que La mejor forma En la que un joven Puede evitar Caer en Tú sabes que El asunto con el sexo Es como Te hablan tanto De eso En la televisión En las películas En la música Lo que cree en el joven Es la curiosidad La intriga De saber Que Tú escuchas una canción Del profeta Baboni O del Salmita Osuna O del ministro Anuel Osuna es uno de los más Osuna Es verdad Yo no creo Osuna no es tan No es tan explícito Está bien Pero El salmita Anuel Y el profeta Osuna El profeta Baboni Tienen unos demonios feos Entonces Entonces Tú te sientes Escuchar una canción Y ellos te describen Cosas que tú dices ¿Y cómo es eso? Ya ahí Ya ahí Tú te has metido En un lío Es cierto ¿Me entiendes? Porque ya tú Comenzaste a generar Una curiosidad Entonces yo creo Que la mejor forma Es Tú Llenar ese espacio De información No con la experiencia Porque la experiencia Es demasiado riesgosa Con teoría No con práctica Pero ¿Con qué tipo de teoría? Con una teoría adaptada A tu necesidad A tu curiosidad Es decir Tú necesitas descubrir Tu sexualidad De forma personal Hay muchísima información Brother Hay muchísima información Mucho libro Pero sobre todo Hacerlo guiado De una persona Que tenga principios espirituales Un líder Mira fíjate Feli Tú hablando de personas Que guían Hoy en día no se guían No se hablan en tus temas No no se hablan Por eso es que mucho caen Y que por eso Estamos haciendo picante Pero edificante Porque Es un asunto bien fuerte Exacto Y es por eso que necesitamos El apoyo de la gente Porque sabemos Sabemos que hay gente Ahora mismo religiosa Que está viendo Hay muchachos de las iglesias Perdiendo su virginidad Y los patores Ni siquiera saben eso No saben cómo trabajarlo Es que no Es que no No quiero decir algo fuerte Dilo Dilo Pero es que No afecta sus intereses Directamente ¿Me entiendes? Entonces ¿Qué sucede? Yo me meto en problemas Con ellos Con los líderes Y los patores Dicen No lo invitaremos más No esto No lo hagan Yo tengo un llamado De Dios Con la gente Y para la gente ¿Me entiendes? Y es por eso Es por eso Que uno Hace todo Y hace el esfuerzo Por tener este tipo de cosas Esto es Un mal Que tiene la iglesia Hoy en día No hay como Alguien Donde tú puedas recurrir A hablarle A hablarle Simplemente Sin juzgarte Si lo hay Si lo hay Pero no crea Como la confianza Si porque hay gente Que van a dejar En los comentarios Que si ok Que en mi iglesia Si lo hay Lo que es una minoría Y necesitamos que sea Una mayoría Por el bien De la mayoría De los jóvenes Si ¿Me entiendes? Y que se cree Como que estos temas Tanto sexualidad Masturbación Pornografía Virginidad Son temas Son temas Normales Que tienen que Tratar Iguales Los jóvenes Oye lo que dicen Muchos líderes Ellos dicen No queremos hablarle Mucho de eso a la gente Porque a los jóvenes Le van a dar curiosidad Y van a querer probar No Y ellos tienen la curiosidad Porque ya Baboni Le habla de eso Pero no de la forma Correcta Ya Netflix Le habla de eso Pero no de la forma Correcta Ellos necesiten Que alguien Le ilumine Le hable con sabiduría Y que a través De la verdad Le imparte el discernimiento De entender Que si tú Te arriesgas A tener una vida Sexual activa Antes del matrimonio Se te puede pegar Una enfermedad Puede salir embarazada La muchacha Y hablarle claro ¿Me entiendes? Pero pueden haber Consecuencias fuertes Con respecto a eso Y yo creo que Ahí debería ir Orientada Nuestra enseñanza Y así poder Salvar y ayudar De esta generación Mi hermano Y Yo te digo Que la virgen Hoy en día Decir que tú eres virgen Te miran como raro Mano O sea Porque la misma sociedad Como tú has dicho En todo el video Ha creado una cultura Como de Depresión De que todo es sexo ¿Me entiendes? Entonces La gente cree que Eso es algo normal Entonces tú has tenido En algún momento De tu vida Hacer eso ¿Me entiendes? Entonces Y ahora Lo que ya lo hicieron Feli Ya no soy virgen He tenido relaciones sexuales ¿Estoy mal Delante de Dios? Dime Obviamente Obviamente no Obviamente tú no estás mal Delante de Dios O sea No tú Si no es que No 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 tú Si no te estás viendo Eso no significa Que tú estés mal Delante de Dios Obviamente tú vas a tener Porque el sexo Es una necesidad física En el caso Tanto del hombre Como de la mujer Pero en la mujer Es una necesidad Más emocional Que física Aunque es una necesidad física Es más emocional Que física En el caso del hombre Es netamente física Como ir al baño Como comer Tú sabes Por eso el hombre Cuando se despierta En la mañana En batalla La carne se despierta La carne se despierta primero que él Como dije en otro video ¿Me entiendes? Es una guerra Es una guerra Porque es una necesidad física Del cuerpo Algunas cosas Y Y eso Entra en esa batalla Pero Si eres una persona Que ya tienes eso Tú necesitas mucha ayuda Tú necesitas un refugio Tú necesitas refugio Y hablarlo Y hablarlo con gente Que te ayude Que te orienten Pastores con la sabiduría Terapeutas sexuales cristianos Que lo hay Si tú tienes que hacer Una inversión en eso Hazla Hay muchos terapeutas familiares Muy buenos Que te pueden ayudar A tu manejar Tu sexualidad En estos caminos En los que tú puedes casarte Pero ojo Nunca La necesidad sexual Debe de ser una presión Para que una gente se case No Es un error Que nosotros tenemos Que practicamos nosotros No lo tenemos en teoría Pero en la práctica sí Tú lo sabes bien Giancarlo Sí, sí es verdad Que la motivación principal De la mayoría de los jóvenes Para casarse Es que escrito viene Y yo quiero Uno relaja con eso Pero en verdad Uno sabe que no es así O sea Está bien que escrito viene Y todo Pero Tú Dices porque escrito viene Porque se acaba el tiempo Tú te estás esperando en casa Te pasa eso No ¿Me entiendes? Es un error Es un error Señores La intención de nosotros Con este video Es que ustedes puedan Tomar decisiones Firmes Con respecto a su vida sexual Que todos la tenemos De una forma u otra Porque la sexualidad Es parte de nuestra vida Que ustedes puedan orientarse De verdad Y que podamos Hermanos Unidos Tener la intención De servir al Señor Y agradar a Dios En integridad Lamentablemente Todo lo que se entiende Que es sexual En la iglesia Es como pecado O sea La gente nada más Juzga los pecados Digo por lo sexual Hay muchísimas Otras áreas De tu vida Que son una guerra También Tú resuelve Esta y va Hacia la siguiente ¿Me entiendes? Lamentablemente Esta es la que la gente Más ve La que la gente Más percibe Pero hay muchas cosas Que nosotros necesitamos Mejorar en nuestra vida Bueno Para terminar este video Una pregunta Muy importante La tentación más fuerte Que tú has tenido La tentación más fuerte Que ha tentado Ese pacto Que tú tienes Con Dios De llegar Tú sabes Que yo conozco gente Que tiene un anillo Un anillo puesto Como de un pacto De llegar a Virgen Al matrimonio Yo voy a poner Ese anillo ¿Era? No ¿Cómo que no? O sea Que no necesito anillo Para tener la convicción Tranquilo La tentación más fuerte Bueno Yo acepté una vez Yo tenía una muchacha Tú sabes Una muchacha Que era medio En Dios Entonces Ella me invitó A su casa Un día sola Estoy sola ¿Y tú sabes Que ella estaba sola? Sí, yo sabía ¿Qué tú sentiste Cuando tuviste ese mensaje? Se fueron unos besos Medio profundos En ese acto Entonces Ese día Yo digo Que yo podía Ahí hacer ya Ahí yo podía Pero ya yo creo que Me liberé Gracias a Dios De eso ¿Y lo que te detuvo Fue esa convicción Que tú tienes? Quizá yo nunca fui Con planes O sea De eso O sea Aún ahí La cosa Me calcó Me calcó Yo soy medio Medio Como con eso ¿Tú me entiendes? Barón Tú sabes Lo que necesitamos Más que todo ¿Qué necesitamos? Lo que más Nos puede prevenir Más que lo que yo dije Más de lo que más Es volver a sentir Temor de Dios Temor de Dios Temor de Dios Lo digo por todo Yo he tenido Mis momentos Mi guerra Mis tentaciones Mis momentos de baja Difícil Mis momentos de alta Bueno Yo he vivido Diferentes temporadas En este caminar De servirle al Señor Y yo te puedo decir Que lo que uno más Necesita Es tratar de no perder El temor de Dios Y sentí que Y sabes que Dios En todo momento Te está mirando Exacto Si eres Si tú eres virgen todavía Y te estás guardando Para el Señor Ese temor Te va a ayudar A guardarte Y si en algún momento Caíste Y fallaste Ese temor Te va a ayudar A que tú te mantengas A no volver a esa caída Claro ¿Me entiendes? No podemos perder El temor No podemos ver el pecado Como algo normal Yo creo que eso es Eso es así Eso es lo más importante Que necesitamos entender En este tiempo Suscríbase a este canal Si no Mañana que iré en pecado No se ha suscrito Mañana peca Siga apoyando Y siga apoyando Cada contenido Ahí está Toda la información Ahí está toda la información En la descripción Suscríbase al canal del Barón Que está aquí En el En el título del video Muchas bendiciones Y nos vemos en el Próximo Video